Festival del Agua de Yeongnam y Hangéung El Festival del Agua de Yeongnam y Hangéung es uno de los festivales de verano representativos designados por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo. Basados en recursos de agua limpia, como el agua limpia del río Taminyang y el lago de la presa Hangéung. Todos los programas están conectados bajo un tema de agua, y cualquier persona puede disfrutar de varios programas que continúan día y noche, independientemente de su sexo o edad. Para los adultos, traerá de vuelta la inocencia olvidada en la ajetreada vida diaria y será el mejor patio de recreo para los niños. El Festival del Agua de Yeongnam y Hangéung será un centro de experiencia saludable y feliz. Donde la naturaleza limpia y la gente pura se vuelven uno, no solo un festival para ver y disfrutar.